Se va a coger uno de los clásicos señores Acá tenemos a Reynel No hay de santán, de enano Con las botas de Leo Flecha El Peernal, escenario de grandes caballos que pasaron por acá Por acá estuvo Bachocha También estuvo el Rey Campaforá Acá hizo su última carrera compañeros, señores caballos tan queridos de Mendoza Y bueno, muchísimos, muchísimos Ahí viene la obra profesional de Estepe Tour Hermosa, ejemplar Que está haciendo su paso acá El Fórum Empadonal, señores Con el nuevo aniversario de Estepe Tour Se viene una carrera más Importante carrera Rey Negro Enano Imperatriz Favorito en las apuestas, señores enanos Caballo de San Juan Del amigo vidable Está montado por Leo Flecha Y largaron, señores Sí, señores Y ganó enano, señores caballo de San Juan Montado por Leo Flecha Leo Flecha, señores Señores Repitiendo la buena perfumaz que viene teniendo este caballo, señores No solo en San Juan, sino en La Rioja Bueno, estamos acá con el amigo vidable Otro triunfo de enano Que no solo lo viene haciendo San Juan Que no puede decir Que es un caballo de carreta Y Acorfeo ha hecho las cosas bien Las felicito Con las condiciones Y me tocó ganar Y el día de mañana Muchas felicitaciones Sí, hermano Ahí vienen a los señores Leo Flecha Considerado uno de los mejores jockeys de San Juan Buenísimo Buenísimo, vamos con otra Vamos con el ángel Escuchamos Ahí Ahora va acá ¡Bajate, niño! ¡Bajate, niño! ¡Bajate, niño! ¡Bajate, niño! ¡Gracias!